Quienes hacen vida en este conjunto residencial expresaron que la interrupción del vital líquido no es el único problema que afrontan, ya que desde el pasado lunes tampoco cuentan con el servicio eléctrico debido a algunas averías en el transformador. Próximamente como un mes está presentando este problema por aquí por la zona. Y bueno, a veces no la ponen, a veces la ponen en la mañana, a veces no y a veces todo el día sin. Tanto y si tenemos varias semanas con problemas de agua, se han tenido que comprar cisternas para poder llenar lo que es el tanque, ¿no? Ese tanque llena 56 cisternas y se pudo comprar apenas 10, eso no dio basto para mantener tantos días. Aparte ayer en la noche pues explotó un transformador acá, estamos sin luz, si no hay luz no hay agua, igual si hubiese luz tampoco tenemos agua. Esta situación se hace difícil para aquellos que tienen niños pequeños y las personas de tercera edad. Muy difícil ya que yo tengo dos hijos y hacer la cuestión del desayuno, el almuerzo, la cena. No tenemos agua, ahora explotó un transformador y tampoco tenemos luz desde ayer. Y bueno, estamos en una situación caótica. Nunca habíamos pasado lo que estamos pasando. No tenemos luz, casi siempre se nos va, ahora se quemó un transformador ayer, estamos sin luz. Yo soy una persona enferma de 84 años. Los habitantes del conjunto residencial Las Palmeras exigieron una pronta solución ante esta situación que disminuye sustancialmente su calidad de vida. Reportó Félix Millán, Anzuategui Noticias.